Bueno, en este día tan especial, que es, según dicen los católicos y el mundo entero, es el día de Navidad, el día que nació Jesús, no quiero hablar de cosas feas, voy a tratar de hablar de todas las cosas buenas, no sí lindas, pero buenas. Lo primero quiero agradecer a esa comunidad hermosa que tenemos, las Madres, que se formó a partir de la plaza y del Mateando, porque con ellos y con otros compañeros hemos logrado que en el barrio La Fe de Monte Chingolo, ese lugar que amo tanto, que amamos tanto a las Madres, que hace mucho tiempo, muchos años que trabajamos con ellos, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, que es tener un pollo asado para cada uno, con su ensalada, con su pan dulce, el regalito para los chicos, chocolates. Bueno, salió como queríamos, gracias a todos los que colaboraron. La verdad que estoy, porque esa es la felicidad, ese es el día lindo de Navidad, que otros coman lo que comemos nosotros. Eso por un lado, así que gracias a los compañeros y a las compañeras que no nos dejan, todas las semanas permanentemente hacen un aporte y cuando pedimos más, hay más. Y lo especial que estuve mirando hasta ahora, muy emocionada, es la llegada de las vacunas, muy emocionada porque sentí que el gobierno hizo todo un esfuerzo enorme para poder adquirir esta cantidad de vacunas, pero muy emocionada porque los rusos, el presidente ruso fue muy respetuoso y respetó el acuerdo que había hecho con nosotros, no como otros que no respetaron el acuerdo porque son más un negocio que un curativo para un virus como este, ¿no? Y para nosotros es fundamental la llegada de este avión tan emocionante con las vacunas, justamente para los médicos, que son tan mal pagos por lo menos que se les vacune para que no se contagien, porque han muerto muchos trabajadores de la salud. Así que estamos hoy un día felices, si querés ver la emoción del pasaje, de los que fueron y volvieron en el avión, de las azafatas, de los que manejaban el avión, porque es un viaje muy duro y también de mucha responsabilidad. Y ver a aterrizar el avión acá en nuestra patria, me hizo acordar cuando salió el primer satélite, lástima que esta vez no fue como aquella vez, porque no lo vio todo el pueblo, porque todos los canales no lo pasan, porque los canales que están en contra de la vacuna estaban hablando pelotudeces. Pero bueno, había dos canales que lo estaban pasando bien, nuestro canal, el canal del Estado, y C5N. Así que en uno y en otro lo vi todo y lo disfruté. Y sentí cuántas vidas se iban a salvar. Y qué organizado que estaba todo. Cómo van a salir ya los aviones y los camiones cargados para que ya el lunes comience la vacuna, comience a vacunarse la gente. Así que también es una cosa muy linda. Y también quiero hablar de, sobre todo, de nuestros hijos y nuestras hijas. Estábamos por ir a la plaza, habíamos hablado de poder ir, pero está, la contaminación está muy grande, cada vez hay más contaminados, cada vez hay, el virus crece y decidimos no ir. Porque en esa plaza que queremos tanto, que amamos tanto a las madres, se provoca ese encuentro que nadie entiende. Que es el encuentro tácito con nuestras hijas y con nuestros hijos. Pero mucho más allá de eso, a veces no nos entienden a las madres esto de no haber reconocido nunca la muerte de nuestros hijos, ¿no? Haberlos amado tanto a ellos y a ellas y haberlos visto trabajar y luchar y pelear. Y en eso, en la cabeza, hace un rato, cuando pensaba de qué iba a hablar, se me venía la idea que Eva decía, volveré y seré millones. Parecía una locura. Pero en realidad, en estos años, y sobre todo en este último año, hay millones de pibes y pibas trabajando, caminando por el país, por todas partes, no hay lugar donde no haya grupos de pibes y pibas, casi sin dirección, a veces sí con dirección, ahora todos muy agolpados, aprendieron a dar inyecciones y todo para ayudar, llevan comida, hacen... de todo. Los comedores se ocupan directamente de la gente. Y me sonaba en la cabeza, ¿no? Qué pronóstico hizo ella, qué verdad más grande. Nuestros hijos no están, pero volvieron en millones de otros jóvenes que hacen lo mismo que hacían ellos. y ellas. Y otra de las cosas que también me sonaba muy fuerte es que hay mucha poesía escrita sobre la desaparición, los desaparecidos. Y hay mucha poesía escrita antes de que la desaparición fuera una palabra, fuera un hecho político. Primero eran secuestrados, después, como no aparecían, desaparecidos. Un hecho político trágico, horrible, espantoso, que nunca se va a pagar, por más que pongan preso a todo el mundo, porque lo que les hicieron a nuestros hijos y a nuestras hijas, nadie lo va a pagar. Pero sí se recupera con ese pensamiento que ellos tenían. Mirá, mamá, aunque haya uno solo que levante nuestras banderas, nunca vamos a morir. Mirá a las jóvenes, hombres y mujeres, que levanten nuestras banderas. Era otra, otra, otra pronunciación. Eva decía, volveré a ir a millones. Ellos decían, mientras era alguien que levante nuestras banderas, no vamos a morir. Muchas veces lo dijo Santucho en alguno de sus discursos. y otras organizaciones. Hay otra cosa que también me suena mucho, que es una poesía muy antigua. Me parece que es de la guerra española, no me acuerdo de dónde era. Donde supuestamente el muerto, el asesinado, le habla a la madre y le dice que no le crea al enemigo. Y él plantea un montón de cosas. Si te dicen que no estoy, que acá, que allá, todo lo que nos dijeron a nosotros, no es verdad, no les creas, no les creas, no les creas. Y lo último que le dice a la madre, si te dice que estoy muerto, tampoco le creas. Y eso caló. Sin saber esa poesía. Y las madres decimos otra cosa. Estaba esa poesía, estaba lo que dijo Eva, estaba lo que decían ellos, y nosotras empezamos también a no reconocer la muerte. A no querer buscar cadáveres, a no ir a reconocer ningún cadáver, ni dar ninguna gotita de nada. Porque la única manera de mantenernos vivos y de que estén vivos siempre es acordándonos de esto. Volveré y seré millones. Mientras haya solo uno que levante nuestras banderas, mamá, vamos a estar vigentes, vivos. Nuestras hijas y nuestros hijos. Y la poesía. Y si te dicen que estoy muerto, no le creas. Parece una locura. Parece un coro griego, como decía el perro verde, ¿no? Jesús Quinteros decía que las madres éramos un coro griego en la plaza. Pero lo que nosotros sentimos es que le dimos contenido a todas estas palabras, a todos estos hechos que fueron muy contundentes, porque lo de Eva lo sabe todo el mundo. Volveré y seré millones. Y así fue. Volvió y somos millones. el de nuestros hijos y nuestras hijas que decían, mirá, nos va a pasar, nos puede pasar, nos pueden matar a todos, pero mientras haya compañeros que levanten nuestras mismas banderas, nunca vamos a morir. se hizo carne en nosotros eso. Y la poesía. Y las madres que juntamos todo eso en la plaza y discutimos, y por eso hay abuelas y fundadoras y madres, porque ellas no creen en lo que queremos nosotros, en esto de que nuestros hijos no están muertos. Y lo creemos y lo sentimos. Cada vez que que me llaman de algún grupo para que las madres grabemos, grabame esto, vamos a discutir, por favor, para esta universidad, para Villa Fiorito, para donde sea, ahí sentimos que nuestros hijos que están ahí en ese lugar peleando anónimamente están vivos. Y si nos llaman de la universidad, ahí están vivos también. Y si nos llaman de alguna carrera de derechos, también. Y en el sur, también. Viven en todos lados. Y no saben el orgullo enorme que las madres sentimos cuando vemos que esta parte de las madres que nos trataron de locas, nos trataron mal, los organismos siempre nos nos trataban despiadadamente y nos tratan. Pero nosotras no olvidamos las palabras de nuestros hijos, de nuestras hijas, no olvidamos las palabras de Eva y no olvidamos algo que dijo un revolucionario mexicano, me parece, que dijo la sangre de los pueblos nunca es inútil, pero para que sea útil tienen que vivir en el corazón del pueblo. Y la sangre de nuestros hijos y nuestras hijas vive en el corazón del pueblo, en ese pueblo que nos escribe permanentemente a las madres cosas cariñosas, poesías, canciones, corazones, manitos. Ahí está la sangre de nuestros hijos en ese amor del pueblo hacia las madres. O sea que todo lo que las madres hicimos y lo que dijo Eva y lo que dice la poesía y lo que dice el revolucionario mexicano son hechos concretos que los vivimos intensamente en nuestro corazón. Y ojo cuando muchos dicen mi hijo Juan Pérez y los 30.000. No, no. Nosotros cuando hablamos de todos hablamos de todos no nombramos a nuestros hijos porque nuestros hijos son verdaderamente los 30.000. Nuestros hijos y nuestras hijas son los 30.000 porque peleamos por ellos luchamos por ellos parejos por igual no hacemos ninguna diferencia no nos nombramos más no hacemos libros de nuestros hijos ni poesías de ellos aunque tengamos porque ellos por suerte que hablé mucho con ellos y muchas madres hablamos mucho con ellos no estarían conformes no aprobarían que ellos por ser nuestros hijos que somos las que hablamos más estén en los libros y estén en todos lados porque entonces perdemos el sentido de la igualdad esa igualdad por la que lucharon tanto y que nos la mostraban en todos los momentos el tema de de que todos son todos y que todas son todas las madres lo hacemos carne cuando tenemos cantidad de fotos sin nombre cuando luchamos por todos por igual cuando tenemos esos encuentros impresionantes con ellos y con ellas donde se mezclan rostros manos caras abrazos y no es místico cuando vi la leyenda de los guaraníes que dice que cuando en una casa hay muchos colibríes es que vuelven el alma de los que se fueron y en mi casa hay muchos colibríes yo me pongo contenta porque también creo en eso también creo en cada mano que se extiende que no importa si le veo la cara o no si se parece a mis hijos o a mis hijas es uno de ellos por eso peleamos tanto para que la igualdad sea una verdad para que sea una verdad la igualdad no solo habría que pelear para que la gente de los barrios tenga comida sino para que tenga todo lo que necesita que es en realidad por lo que nuestros hijos dieron su vida por los que menos tienen y dieron su vida porque la desigualdad ya de antes era como es ahora que es cierto que rebajan en los supermercados la comida para que pueda comprar la gente el pueblo los pobres pero saben que pasa hay comida de pobres y comida de ricos la comida de los bolsones es comida de pobre entonces no hay igualdad hay desprecio total los pobres pueden comer polenta todos los días y arroz hervido para que más yo quiero que los chiquitos tengan sus juguetes los días de navidad o los días de reyes porque no porque no tienen que comer como comemos todos porque tiene que haber pan de pobres y esa es una lucha muy desigual pero que por suerte con tantos millones de pibes en la calle peleando y luchando que son un motor muy fuerte y Cristina lo entendió perfecto el otro día en su discurso que salió perfecto el discurso de Cristina y el de Axel ni les cuento me parece que vamos en algún camino no solo que va a haber comida sino que va a haber comida de buena calidad pero también con algo muy importante que es el trabajo a la gente hay que enseñarle a pedir trabajo no comida no hay que sacar un mundo de gente a la calle para que te den una bolsa de comida parece que estuviéramos en el Congo o en los lugares donde hay millones y millones y millones comiendo en el mismo lugar sé que falta pero Ferrares y a la cabeza para construir viviendas porque sin vivienda también por más que tengas es muy triste sin embargo no se han puesto con Axel y con el gobierno nacional a construir vivienda y sé que Ferraresi lo va a hacer le tengo una fe increíble y no les cuento a Katopovich que es otro que trabaja con las cuatro manos por eso estoy contenta hoy por muchas de las cosas que las madres soñamos muchas de las cosas que las madres decimos que nos miran así como con desprecio algunas personas se van haciendo realidad y entonces ahí se va a cumplir la sangre nunca es inútil si dicen que estoy muerto no le creas si dicen que no se puede no les creas y sobre todo si hay tantos hoy que levantan las banderas con aquello de Eva volveré y seré millones nuestros hijos volvieron y son millones hasta el jueves que viene ¡Más de la plaza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo rata! ¡Madre de la plaza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo rata!